Hola que tal chicos y chicas, les ha dado ganancia gamer y bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Power Chaus En la expansión de Kaiba Revenge En el día de hoy vamos a probar la modificación que hicimos en el episodio anterior Que fue meter a el pecho de tesoros por una carta mágica que fue una carta de equipo Entonces con esta modificación vamos a probarla y a derrotar a este personaje Atacamos primero, excelente, bueno en realidad jugamos primero Porque no atacamos, ponemos agujero trampa, ya anule el ataque Ok, y luego vamos a jugar el bicho come hombres Porque no tenemos una carta para, de ataque digamos, por decirlo de alguna manera Vale, él me juega esa, yo le juego el agujero trampa Y bueno, dejamos ahí el bicho come hombres Pudimos haber jugado con el bicho come hombres pues, también Pero vamos a jugarlo así, a ver Sirve de las dos maneras Esta carta me pone nervioso, pero vamos a arriesgarnos El que no arriesga no gana, así que vamos allá Vale, ven Vieron, vieron, no hay que tenerle miedo al éxito Siempre lo he dicho Finalizamos turno, vamos a ver que hace él Vale, esta vez si puedo colocar el lamo de Atacampara para ver que es esto Quien sabe que ataca ahí También podemos colocar la serpiente, creo que es mejor Podemos colocar el bicho come hombres para derrotarle esto también Pero no, vamos a dejarla ahí por si acaso Muchas posibilidades Vale Creo que era mejor utilizar el bicho come hombres Vale No ha salido mal esa jugada Pero nadie es adivino ¿What? Uf Aplaste la tarjeta Aplaste la tarjeta Ver Me va Esta carta la necesito también Que mal, vale ¿Y en cada turno? No, 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 no No puede ser Vale ¿En cuántos turnos es esto? En la de el sal y todas las cartas de la de el sal No sé cuántos turnos va a estar activado eso Sí voy a utilizar el agujero de campo Porque esa carta La odio Cuando la tengo en contra Estoy gastando recursos, la verdad Vale Poco puede ser La verdad A él también se le eliminan las cartas No, verdad Parece que No sé Rayos, rayos Rayos y centellas Vale Puedo utilizar carta de trampa Pero no Ahora sí Bicho come hombres Ahí está carta misteriosa Vale Bien Vale Increíble la verdad Esa carta De miar La necesito La necesito En mi más Podemos Resucitar a la serpiente Tenemos que ganar rápido Si no, no lo vamos a poder hacer Vale, atacamos Creo que la única manera de convocar un monstruo de 1500 Es de renacer Que es con renacer No puedo hacer nada más A rayos A rayos Estoy en graves problemas Más allá Activo mi carta mágica Joya de la codicia Creo que va a perder este duelo Uff Tanta carta que sacó y Y no me hace nada Acabo mi turno Bueno Creo que esto se acabó Creo que son tres turnos Tres turnos siguientes Vale, vale Uff Menos mal que son tres turnos Nada más Entonces sí podemos ganar Sí vamos a poder ganar fácilmente Pero igual la necesito Muy poderosa Vale, círculo activador Creo que en la serie No era así En la serie era para siempre No, vamos Si es así Rotísima Rotísima Vale, vamos a ver Me va a derrotar esta Lástima Vale Se lleva ahí sus Sí, menos 600 Oh Tengo que destruir yo Una carta de adgan Vale Será negar el ataque No, no Me salió mal Pero bueno Igual vamos ganando Y Así se será siempre Eso es peor Vale, dos monstruos Unos mal tengo Mi Agujero de campa Excelente Excelente Mozo de 1500 Ya Está muy avispado Él Vale Fisura Tengo puras De nuevo Tengo puras Cartas mágicas Pero bueno Se entiende Porque me destruyó Unas cuentas Quizás Quizás Tenga que volver A colocar Otra carta de 1600 Vale Le coloco Ahora La pared De la ilusión Le puedo sumar 1400 Serían 2400 Si no gano No lo voy a hacer Entonces atacamos Con la pared De la ilusión Y listo Y listo Vale Le colocamos Refuerzos Y más nada Todavía tengo Los 2400 Oh Fuerza del espejo Super bien Vale Seguimos Necesitamos un monstruo Para atacar Cambio de fidelidad Ahora Y lo que tengo Son refuerzos Vale El lorete No tengo Nada que hacer Son 2000 Puntos de vida Nada más 5950 Vale Ahora Podemos utilizar Fisuras Eso es lo que haré No puedo hacer Nada más Y finalizamos El turno Y no tenía Nada más Vale Ahora utilizamos El espadachi Seguro va a tener Algo acá Pues no Vale Con Con las cartas De equipo Creo que no llego Todavía Vale Negar el ataque Perfecto 1700 Más 1400 ¿Cuánto es? A ver No tengo ni idea No vale Son 300 2000 Te que es 1100 Vale Matemático En el En ese Es el matemático Y esta es la primera La primera partida He durado demasiado Para Para mi costumbre Vale Vamos a intentar Volver a atacar Otro 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 anulador De ataque What Bueno Seguimos Seguimos Está cagado El tipo Está cagado Dale la Utilizar la fuerza De la espada Esta vez Excelente Ahora Esta carta Que me fascina Siempre que la vea La voy a utilizar Como dificulto La verdad Utilizándola A ver Que bota ¿Qué va a ser? Ah 1700 Vale Y había quedado Por debajo De él De vida ¿Esto qué es? Vale Estoy a salvo Por ahora Pero no sé Hasta cuándo Vale Agujero No puedo hacer Nada Me urge Me urge Colocar Carta De monstruo Preferidamente De 1600 A ver ¿Qué no he convocado? O el de cagón Vale Lagón de 2500 Me piensa atacar Pero tengo Fuerza del espejo Pau Y se la derroto Fácilmente No tengo cartas Tengo las 6 No puedo hacer nada Vuelvo y repito Necesito Una carta De monstruo Y él también Porque no Tampoco me coloca Nada Vale 1600 La que habíamos colocado Menos mal No Pero otra vez Tú ¿Por qué no me dejas ganar Agujero trampa Agujero trampa Dios mío Los meta Pues aquí Peleando Vale No tienen No tienen Carta de monstruo Otro Que no he convocado Vamos a Llevarlo al cementerio Vale A ver si puso una carta De monstruo Pero boca abajo Rageki Podemos utilizarlo Vale Como Casi me paso Casi me paso Utilizo Cambio de idea Convoca el que no he convocado Y hemos ganado Gracias Escaiba Al no tener Monsters Yo utilizo Los de mi Enemigo Y se gana La partida Eso es todo He ganado Es la primera partida Apenas Esto va Para largo Vamos allá Con el segundo Duelo Vale Coloco la serpiente Vamos a ver Si terminamos Rápido Este Duelo Vale Carta mágica Rageki Está cagado Vale Utiliza Sanga Que es de mil Puntos Me los quita Llegamos en Siete mil Vale Dos cartas Tres cartas Se te canpa Madre mía Vale Anti-Rageki Ahora si me va a salir Nada Vale Vamos a utilizar 1600 La carta más bajita Que tengo Obviamente Para que me la destruya Agujero Trampa Comenzado Que sí O el caiba Vale Aunque está poniendo Cartas cacas Para atacar Vale Colocamos ahora Igualmente La carta más baja Que tengo en la mano Vale Atacamos a Sanga Y tiene otra cosita Por ahí ¿Verdad? Uh Fuerza del espejo Vale Gastando recursos El caiba Eh Gastando recursos Gastando recursos No puedo hacer nada Tengo solamente Anti-Rageki Para nada Ah Voy a dejarla Anti-Rageki Para esta carta Rayos Sí Mala mía Vale Tengo yo ahora Anti-Rageki Digo Rageki Para Decirle A todos Los monstruos ¿Qué? Vale Otra vez El virus Me la destruya Vale Otra vez El bendito Virus Esta queda el asunto La verdad Vale Es de menos De 1500 Así que no me lo destico Oye Vamos a colocarlo Boca abajo Tengo 2300 De vida What What the fuck Vale Bicho como hombre Vamos a destruir Esta carta de defensa Me pone nervioso Siempre Virus Vale Una carta mágica Ahora esa es la ventaja De tener cartas De magia No puedo hacer nada Nada Nadita O sea Pudiera utilizar esta Si vamos a utilizarla Porque Tengo muy poquito Punta de vida Y para la otra Para el otro turno No la contaba Vale Sociedad Venere Venéfica Carta Boca abajo Ok Agujero de campa Excelente A ver El juez Ah no La Jin Vale La Jin Se va al carré Pero me huele A perdida Esta partida Voy a perder Vale Pared de la ilusión Que me puede salvar La vida Pa 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 Vale Dos cartas Boca abajo Que tendrá Vale No puedo utilizar Esta carta todavía Pero tiene una sola Carta No vale la pena Eh Nada No voy a hacer Nada Finalizar turno Pa 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 Acá es cartas Boca abajo Rayos Rayos Esto me huele Feísimo Me huele Feísimo Me huele Feísimo Así que no No voy a hacer Nada A ver La Jin De nuevo Vale Que es Ok Vale La Jin Se devuelve A la mano Del oponente De Kaiba Kaiba Corp Vale Refuerzos Ahora si puedo utilizar Esta carta El dúo Delictivo Quito Mil Bien 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 por ahora Vamos A ver Tengo mal Espina Con estas dos Cartas Pero me voy a arriesgar Me voy a arriesgar A resucitar Al Gargón Blanco De ojos Azules Así es Como lo escuchaste que ahí va. Wow. Negar el ataque, vale. Solamente es un anulador. Vale, no activamos nada por ahora. Invocación. Oh, no, no. Vale, olla de la codicia, el oro este, bicho come hombres, rayos. El incursor de borse. Vale, tengo fuerza del espejo, excelente. Ojo de trampa, 1700 con el espadachín. Círculo cautivador y pared de la ilusión, excelente. Bueno, tampoco me fue tan mal. Va a atacar, ok. Ataca, está bien. Se le devuelve a su mano. Vale. Carta mágica, olla de la codicia. Se va a quedar sin cartas el caiba. ¿Qué? ¿Quién va a convocar? Uf, menos mal tengo refuerzo. Tengo esta carta boca. Ok, está en el My Phase 2. No puede atacar. Excelente. Acabo mi turno. Bien jugado, pero es la última que atacarás jamás. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? No. 1700. Perdí. Perdí. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué, no? Por haber utilizado la carta de dúo delictivo. Vale. Volvemos a la costumbre de perder la segunda partida, como la hacíamos... como la hacíamos al principio, cuando comenzamos esta nueva expansión. Vale, vamos al duelo definitivo. No hay que cometer errores como los que siempre cometo. Vale. 1600 con pecho de tesoros y finalizo. Vale. La bendita puma de arpía. Vale. Vale. El incursor de borse. Vale. Tenemos al lagón zombie y tenemos al bicho comehombres o esta carta. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a activar esta carta del equipo. Se lo colocamos al lagón zombie y atacamos. A ver. Y... no va a funcionar. Negación. No. Círculo cautivador. Vale. No salió mal. No salió mal. Pero bueno. Están a salvo mis puntos de vida por ahora. Excelente. Gracias. Gracias porque colocamos esa nueva defensa. Vale. Vamos ahora con el lagón zombie. Otro. La copia. Y le destruimos su... este... incursor de borse. Vale. A ver. Invocación. Bicho comehombres. Derrotame este. Por favor. Excelente. Porque cada turno me va a bajar 200, 300 puntos. 200 creo que son. 200 puntos de ataque y eso no me gusta. Porque después quedo al descubierto. Vale. Vamos ahora con el espadachín. Atacamos. Primero vamos a atacar. Bueno, no. Primero vamos a atacar la carta de boca abajo. Bueno. Bien, bien, bien. Vamos ahora con el lagón zombie. Vale. Tomamos un poquito la delantera. Y finalizamos turno. Vale. Carta de boca abajo. Ahora ciclo cautivador. Bicho comehombres. Ahora espadachín. Oh. Vale. Menos mal que colocar el bicho comehombres para derrotarlo en el siguiente turno. Acabo mi turno. Vale. Raigeki. Excelente. Creo que me gusta más utilizarlo. Ah. Sí que estás activando una carta de Kung Fu. Pao. Pao. Tenía esa... esta vaina. Esta lámpara ahí. Está rara esa lámpara. No sé lo que hace muy bien. Tiene mucho texto para leerlo ahorita. Finalizamos turno. A ver. Ahora pared de la ilusión. Creo que con esto ganamos. Esto sí fue un poquito más fácil. Oh. Tenía otra pared de la ilusión. Vale. Atacamos a la espadachín. Atacamos con el dragón zombie. Atacamos con bicho comehombres. Y listo. Hemos ganado Kaiba en teques. Larguísimos duelos. Pero hemos ganado. Y nos vamos a ganar ciertas carticas. Que sean algo bueno. Un virus. O algo. Una carta de virus. Vale. Single Angel. Snake Fang. Y Cibersaurus. Cibersaurus. Vale. Vamos a ver como costumbre las cartas nuevas. Esto simplemente es un Cibersaurus. 1800. O sea. Qué chimbo. Qué chimba carta. Ahora esta. Hada de estancado. Cuando esta carta es enviada al cementerio. Como resultado de una batalla puedes seleccionar un monstruo de luz con un ataque de 1500 o menos de tu baraja. Y hacerle una llamada especial. La otra carta es esta. Reducen 500 puntos en la defensa de un monstruo seleccionando la nada. Chimba chimba. A ver. Cuántas nos faltan. Vamos a meternos otra vez. Kaiba solamente. Llevamos 56 de 315. Ahora es que nos falta. Falta muchísimo. Y nada chicas. Chicos y chicas. En el siguiente episodio vamos a continuar en la búsqueda de esas cartas. Aunque ya va. Esperen un momento. Esperen. Esperen. No se vayan. Que vamos a quitar. A ver. Que podemos quitar por aquí. Para. Vamos a quitar esta. No la he utilizado mucho la verdad. Para meter una carta de 1600. Si es que tengo. Vamos con esta carta. Listo. 40 cartas. Y lo pegaremos en el próximo episodio. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así. Dale me gusta. Déjame tu comentario. Y suscribirte a mi canal para más contenido. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales. Arbanesegamer. Y nos vemos en el próximo video. Chao chao. Chao chao. ¡Gracias!